Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Se esperaba que en Estados Unidos debieran ser los mejores o los más óptimos. Pero no ha reflejado lo que ha pasado en Alemania, en Japón o, para hablar de nuestra región, en Chile. Con lo cual, hasta que en el país más desarrollado del mundo, se confirma que se desnuda la improvisación interna. Cuando se cree que tienen políticas sanitarias muy, pero muy desarrolladas, realmente no las tenía. Estados Unidos superan decesos a China, Italia y España, con más de 49.000 muertos. Y se acerca al millón de contagios en la última semana de abril. Tal y como se registra en el canal de YouTube Coronavirus Pandemic, Real Time Counter, de Roy Lab Stats. Pero ¿cómo la primera potencia mundial se convirtió en el foco de la pandemia? Pero pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Donald Trump insistía en que el virus iba a desaparecer. Vamos a tenerlo bajo control muy pronto. Usted sabe, en abril supuestamente muere con las temperaturas más calientes. Y ese será un día muy bello que podemos anticipar. La situación no preocupaba pese a confirmarse el primer muerto el 29 de febrero, hasta que 13 días después, con 2.200 casos y 49 muertos, Trump decretó emergencia nacional. Las reacciones tardías sí pasan factura. Si Estados Unidos hubiera tomado, dentro de Trump, medidas de previsión, seguramente ser más drásticos en las políticas de fronteras que hasta cerrarlas a tiempo, no hubiera pasado lo que estamos viendo. Sin orden de cuarentena nacional, cada uno de los 50 estados ha tomado sus propias medidas. Y solo 10 acatan confinamiento total, entre ellos California, Nueva York y Washington. Pero el futuro es incierto, hasta para la primera potencia mundial. Las autoridades temen que mayo y junio sean los meses más duros. Por eso, varios estados insisten en hacer test a gran escala, antes de correr el riesgo de enfrentarse cara a cara a lo que temen, convertirse en el próximo Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!